Muy bien señores, en vivo y en directo seguimos, un saludito grande para Ricardo que nos está escuchando en Buenos Aires. Ya también vamos a poner algo de Fernando Roda, creo que nos está escuchando Fernando, el gran cantor de tango. Fernando, te voy a sorprender esta noche si nos estás viendo, no te vayas de la compu que en un ratito tengo una sorpresa para vos. Bueno, vamos ahora con los chicos invitados. Ah, antes que nada, ustedes habrán visto un spot recién que salió que habla de la exposición que se suspendió. No hemos tenido tiempo que rotar la camionera porque nos avisaron sobre la hora del programa. La exposición se ha suspendido este fin de semana y se ha corrido para la otra semana. O sea, este fin de semana se suspendió por lluvia, hay un pronóstico bastante desalentador, así que bueno, decididamente quedó ya suspendido para la otra semana. La exposición comercial e industrial agropecuaria no se hace este fin de semana, se va a hacer la otra. Digo porque ustedes a lo mejor están viendo el corto de publicidad que no hemos tenido tiempo todavía de cambiarlo porque nos han avisado prácticamente sobre la hora del programa. Bueno, están los chicos de Banda Homenaje. Banda Homenaje es una agrupación integrada por Silver Lacial, guitarra. Empecemos a hacerle los primeros planos al de la cara más oscura. El de la barba, digo, el de la barbita. Ahí está. Capo, capo. Escuchen. Silver Lacial, guitarra. Fabrito Mercado, que no vino. Elvis Culazo, batería. Adriano Marebos. Bueno, este grupo me dicen acá en la data que hace dos años y medio que está más o menos formado. Van a actuar por primera vez en Hernando, pero una banda que anda muy bien y que hace los temas de Alma Fuerte. La banda Alma Fuerte, una banda muy reconocida. Póngale un poquito de música. Bueno, vamos a empezar con Silver. Mucha polenta, ¿no? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. Muchas gracias por habernos invitado a este programa. Y bueno, expresanos lo que hacemos para la gente y que los escuche. Bueno, ¿cuánto tiempo hace? Dos años. Dos años y medio, aproximadamente. Y con muchas pilas, dándole para adelante. Con todo, con todo. Bueno, el género, ¿ustedes hacen todos los temas de la banda Alma Fuerte o la mayoría? Sí, la mayoría, pero también hay cover, como Riff, Papu Blue, Hermética, bandas nacionales. Bien. Los identificamos más con nacional, no internacional, sino todo nacional de acá. Bueno, ¿con algún tipo de experiencia ya en la zona? Sí, sí, y hemos tocado afuera, como en San Luis, Santa Fe y Buenos Aires. Sí. O sea, bueno, esto les va dando a ustedes también una cierta solvencia y seguridad, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y aparte que estamos aprendiendo, ¿no? Lógico, no. Está, está, está. Pero intentamos, intentamos y le damos para adelante. Bueno, qué lindo. Sí, cuando José me dijo van a venir los chicos de la banda Homenaje, le digo, ¿homenaje a quién? No, no, se llama Homenaje. Ah, ahora sí, sí, ahora está. Bueno, vamos a charlar con el baterista, Elvis Culazo. ¿Cómo andás, Elvis? ¿Todo bien? Bien, Mateo, buenas noches. Buenas noches a la audiencia. ¿Cuánto tiempo hace que le das a los palitos? Y unos cinco años. Cinco años, cinco años. ¿Y cómo se hace esta banda? ¿Cómo se integra? ¿Todo con el mismo gusto? ¿Todo con el mismo gusto de género de música? ¿Se juntaron un día? ¿Cómo viene esto? En realidad de género nos abocamos al nacional porque nos gustó a todos la idea de hacer un estilo lo que es alma fuerte. Nosotros, yo y Silver, junto a otro chico, hacimos temas internacionales, o sea, hacimos cover de Metallica, Megadeth. Ajá, ajá. Y nos juntamos un día con Adriano y nos propuso la idea de cambiarlo, de hacerlo todos temas nacionales. Claro. Y nos gustó y le dimos para adelante. Sí, además está bueno también por los que los chicos siguen, ¿no? Este tipo de música. No, seguro. Aparte tiene unas letras espectaculares. Claro. Mucha gente no lo conoce a la banda o a los seguidores. Y por el sonido, la distorsión, a lo mejor es mucho ruido lata, le dicen. Pero la verdad que si uno le presta atención a las letras, a la idea que impone esta banda, es muy bueno. Ahí estamos viendo algunas fotos que son, vamos a hablar con Adriano, que son fotos de alguna actuación de ustedes. Sí, esas son todas actuaciones nuestras. Ahí hay en Alma Fuerte, Las Varillas, San Luis, Villa Devoto. Estoy viendo. Qué bueno, che. Qué bueno. Qué lindo esto porque además me estás nombrando lugares bastante disímiles, o sea, inclusive fuera de la provincia. Sí, eso nos cuesta mucho, a veces llegar por el tema, viste, del dinero. Sí, ¿y qué te parece? Y mover todos los instrumentos, a veces cuesta. ¿Ustedes van con sonido y todo? Llevamos los equipos, la guitarra, la batería. Los demás lo tienen que poner, los que organizan. Sí, generalmente es un encuentro de motos. Claro, claro. ¿Me decían ustedes que va a haber un encuentro de motos acá en Hernando? Sí, el fin de semana que da con la fiesta de Maní. Ah, el 6. El 6 de noviembre. Y ahí vamos a estar tocando por primera vez. Bien. Ojo, Rafita que se está acoplando, no levantes mucho el micrófono mío. Bueno, hay un tema que seguramente es excluyente, ¿no? ¿Quién elige el repertorio? ¿Lo eligen entre todos? ¿Cómo viene la mano del repertorio? Aunque ya tienen una línea, ¿no? Bueno, por ahí es más fácil. Pero digo, ¿cómo se decide esto del repertorio? Se ríen. Generalmente lo elijo yo como... Yo te digo, yo estuve 16 años en la orquesta. Y José Luis tuvo más que yo, 20. Nosotros no teníamos problema porque elegíamos otro tipo de música. Pero siempre es lo mismo. El gran dilema de las orquestas es armar el repertorio. Porque llegan los vagos y dicen, che, escuchaste el tema que hace fulano, sí. No, pero a mí no me gusta. Te dice uno, del grupo. Siempre hay uno que te dice, o no. Sí, sí, sí. Y ahora se arma con el tema de la composición. Ahora tenemos esos problemitas. Claro, claro. Pero bueno, de última, también es lindo consensuar, ¿no? Que estén todos de acuerdo. Sí, sí, obvio, obvio. En realidad, precisamente en los toques, directamente hablamos entre todos. Claro. Decimos cómo arrancar, si arrancar es más liviano, más pesado. Claro, claro. Es todo llevando al público, ¿no? Sí, sí, sí. Es todo para que el público se sienta de acuerdo y... Claro. No hay siempre un repertorio igual. No, no, no. Según la gente, según el ambiente. Sí, 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 obvio, obvio. Se ve todo eso. Se ve todo, todo. Sí, sí, porque es importante eso. Sí, sí, obvio, obvio. Muy importante. Te vuelvo a repetir, mi experiencia en ese rubro era de que había lugares que vos ibas y tenías que empezar con tal tema. Sí, sí. Y había otros que si empezabas con eso te miraban con una cara... Obvio, obvio, sí, sí. Sigue siendo lo mismo hoy. Todo importa, todo importa. Sigue siendo lo mismo. Todo importa. Bueno, chicos, esto está muy bueno, hacer de alma fuerte, está muy bueno. Pero, ¿alguna letrita de ustedes? Estamos en eso. Claro, claro. Estamos para... Si llegamos con el dinero para grabar algo ahora el año que viene. Claro. Estamos componiendo para eso. Bueno, claro, claro. Esto es como una salida más rápida para salir, juntar plata... Claro, claro. ...para tocar. Bueno, bueno. Es una banda que la escuchan todos. Más hoy en día están los changos, están a full con el rock. Bueno, chicos, toda la suerte del mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. No, no, gracias a vos, Mateo, por invitarnos. El solo hecho de decir, no sé si ya no... Muchos no hay, como por ejemplo, radios acá que induyen el género. Claro, claro. O muchas bandas, no solamente nosotros, hay muchas bandas de abajo que vienen haciendo... Sí, sí, sí. Vienen haciendo música y... Y sería muy complicado que vengan acá en vivo a actuar, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuánto vale, José, esto? A ver, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Bueno, chicos, toda la suerte del mundo. Por ahí, antes de fin de año, hacemos una movidita acá en el canal. Dale, dale. Mucha suerte, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí nomás se quedan. Teo, teo.